Orojuel, el que está a la derecha en su monitor, estamos por ACTV también, conectaditos con toda la información del Grand Prix. Una producción de CG Producciones, sí, una producción de CG Producciones. Señoras y señores, vamos en cumplimiento de los primeros 100 metros. Primeros 100 metros, una pequeña diferencia para el local, para el huilense. Vamos a ver si va a ser el mejor registro en esta prueba. Vamos a ver, muy cerrado, muy cerrado, entre el huilense de la Andresa Costa de Santiago Londoño. Y en la segunda serie, Esteban Ocampo Piedraíta de Star Sky de Caicedonia del Valle, 18.9.56. En la primera serie, Michelle Steven Lugo Correa de ML sobre Rueda de Girardot de Cundinamarca, 19.0.18. Y Ricardo Giovanni Murillo de El Salvador, 19.8.20. En acción, Rodrigo Bravo y Ángel Javier Bor, que es uno del Valle, otro del Norte de Santander. Señoras y señores, va a terminar la prueba y el mejor tiempo, el mejor tiempo lo hace el representante de Norte de Santander. Martín Torres Góngales en posición. Los patinadores en posición van a partir a buscar un buen registro en estos 200 metros meta contra meta. Juvenil Barones ya en acción. Los patinadores, los patinadores en acción. Ahí viene a la derecha, a la derecha Samuel Ospina de Bogotá. A la izquierda de su pantalla, Martín Torres Góngora. Van en cumplimiento, van en cumplimiento de los 200 metros, 200 metros. Y mejor registro, el mejor registro en esta prueba. 18.8.97. Me voy a la tercera serie, si fueron un poquito más arriba. Santiago Lontoño Arjuela, 19.0.99. Y Andrés Acosta Lara de activo meta del meta, 18.999. A partir de la sexta serie, Nicolás Ramos Murcia de Bogotá, Juan Diego Yepes del departamento del Quindío. El departamento del Quindío que me parece que tiene una pequeña diferencia que puede ser el mejor registro. Ahí vamos a ver, no, mejor registro. Ahí está el de Bogotá, Nicolás Ramos Murcia de Bogotá, dorsal 173. Ahí están, va en posición, va a partir para que vengan en cumplimiento de los 200 metros, los 200 metros. Repetimos, juvenil, varones, meta, contrameta. Carlos, está ya una nueva serie en movimiento. Perfecto, perfecto, estamos en la serie número 7, serie número 7, serie número 7. Aquí hay una pequeña diferencia de Abraham Escorcia del Magdalena. Vamos a ver si hace el mejor registro en esta serie. Viene por la contrameta también, muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada. Esta serie número 7 entre Keiner, Rafael Costa de Norte. Por ahora, 18.356 es para Norte de Santander Tigres en línea, Javier Borges, que es el tiempo faro que tenemos, 18.356. De la meta partió Juan David Vaquero, del meta y de la contrameta José Andrés Suárez de Santander. José Andrés Suárez de Santander, ahí está, bien ya en cumplimiento de los 200 metros. Buscando aquí un buen registro, vamos a ver. Me da la impresión, sí, el mejor tiempo es el de Santander. Número 165 del Atlántico, estará partiendo la meta. Ahí lo tenemos a la derecha, ahí partida en falso, partida en falso. Bueno, aparecieron, Coco, los dos mejores registros hasta el momento, primero y segundo respectivamente. Atención que es a Mario Sklut, Abraham Skorres y a de Magdalena, 18.187. Y ahora pasa al segundo mejor registro, Keiner Rafael Costa Arnila, de Sky Elite de Norte de Santander, 18.258. En la serie 7. Hubo partida en falso para el chico del Atlántico, cartulina amarilla. Ahí viene a la derecha de sus pantallas, está Nicolás Barrios de Santander, a la izquierda Ángel Julián Luna, de El Atlántico. Vienen buscando un buen registro, vienen ya en cumplimiento de los 200 metros. Va a terminar la prueba, va a terminar la prueba y mejor registro aquí, el que partió de la contrameta, Nicolás Barrios de Santander. 99 del Valle del Cauca, ahí a la derecha está Santiago Vázquez también, los dos del Valle del Cauca a buscar, a meterse en entre los mejores 12 registros de esta prueba. 200 metros, meta, contrameta, juvenil, varones, ahí en pantalla. Repetimos a la derecha, Santiago Vázquez del Valle del Cauca, Mateo Vivas viene a la izquierda, número 59 también del Valle del Cauca. Va a terminar, va a terminar, va a terminar, vamos a ver, aquí está, impone condiciones, me da la impresión que es el que partió de la contrameta, Santiago Vázquez, número 24. Última serie, a ver, número 25, desde la contrameta y desde la meta, John Edward Tascón, ahí en la derecha, a la derecha, José David Cardona, a la izquierda, John Edward Tascón. El favorito, el hombre que quiere imponer condiciones aquí cuando va en cumplimiento de los primeros 100 metros, primeros 100 metros, en cumplimiento de los primeros 100 metros, hay una pequeña diferencia, una pequeña diferencia. Ahí va Tascón, impone condiciones, a ver, Tascón, sí, Tascón, ese que hace el mejor tiempo, John Edward Tascón, número 60 y termina entonces, repito.